Ana Paula Consorte confirma que se encuentra embarazada por tercera vez de Paolo Guerrero con este emotivo video. Ana Paula Consorte aprovechó su último fin de semana para irse un día entero a Río de Janeiro en compañía de su hija. Sin embargo, cuando se encontraba por el país carioca, ella colocó esta fotografía donde luce un vientre bastante abultado. Recordemos que ella hace tan solo 5 meses ha dado a luz a Paolo José. Si hacemos memoria, la brasilera nunca ha tenido una enorme panza de embarazada y esta foto podría confirmar que lo está. Pero no, ahí no queda la cosa, sino también que la pareja de Paolo Guerrero utilizó sus redes sociales para colocar este emotivo video junto a su hija, Manu Consorte, y sus dos hijos con Paolo Guerrero. Lo extraño es que ella etiqueta a los hijos de Paolo y también a su hija mayor y pone más uno. ¿Será ese más uno el hijo que viene esperando con Paolo Guerrero? Pues la pareja no ha desmentido dicha información. Ana Paula Consorte regresa a Brasil y deja solo a Paolo Guerrero en Trujillo. Ana Paula Consorte y Pablo Guerrero se distanciarán nuevamente a pesar de haber mostrado una gran unión el pasado domingo 12 de mayo cuando el futbolista llenó de lujosos regalos a la madre de sus dos últimos hijos. Sin embargo, Ana Paula Consorte viajó a Brasil este jueves 16 de mayo junto a su hija mayor, dejando atrás la nueva casa a la que se había mudado recientemente con Paolo Guerrero y sus hijos. Como se puede observar en estos videos, Ana Paula se fue con su mayor hija a Río de Janeiro, dejando a sus dos hijos al cuidado de Paolo Guerrero y la nana. Y pensar que los dos pequeños aún no han dejado la lactancia y Ana Paula Consorte ya se fue a Brasil. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.